Yo creo que en general la mujer creadora, de la edad que sea, ha empezado a ser visible, ahora ha empezado a ser visible, sea de 25, de 50 o de 80. Y también yo creo que tiene mucho que ver en que ahora hay mujeres que pueden hablar de arte. Entonces creo que también en el momento en que la mujer va cogiendo posiciones en ciertos sitios, la mujer creadora, que a lo mejor somos menos importantes, empieza a tener un sitio, porque también ellas nos están poniendo en ese sitio. Yo creo que hay mujeres de mi edad que son creadoras desde hace muchísimos años y que no tienen el lugar que deberían tener. Y a ellas les va a costar muchísimo más que a alguien de 25 años que todavía no tiene su sitio. Por muchas cosas, porque ya tienen un cansancio acumulado que no tiene la otra persona, porque ya lo han intentado por activa y por pasiva. Entonces, no, yo creo que es más fácil para una mujer joven que para una mujer mayor de 50 años. Yo soy la más mayor, yo siempre digo que somos tres generaciones, aunque no seamos tres generaciones, pero estamos en los 40, en los 50 y en los 60. Somos mujeres a partir de los 40. Yo creo que estamos en un sitio dulce porque nos adoramos, nos admiramos y nos respetamos y nos lo pasamos muy bien creando. Entonces, pues sí, estamos en un momento muy dulce, la verdad. Y además celebramos los 35 años de compañía, con lo cual, pues, y encima en una iglesia, en la abadía. Pues, ¿qué más queremos?